Ahí está el son, jariperos, señores, y así se mueven las cosas en la tierra bendita, rancho del paraíso. Bueno, y hoy domingo tenemos un jaripeo para toda la raza con dos agrupaciones, tres agrupaciones, llega el tamborazo, así es mi tierra, grupo Masore en el baile. Gilgueros de la Sierra Dueto a guitarras ponen a bailar a todos ahí en el paraíso. Y en el centro del epicentro de la tierra sagrada, dos ganaderías, llega Rancho Escondido de Misael Hernández y Rancho El Sabilar de Uno, de Guanajuato, de allá de Celaya, Guanajuato, señoras y señores. Kilo por kilo, libra por libra. Bueno, el teléfono en cabina, ¿cuál es el teléfono, Lore, para que la gente nos llame, nos pregunte de la ranchera 850M? Muy buenos días a todo el público que nos está sintonizando en esta hora. Y bueno, el número de cabina es 713-390-5300. Ahí está clarito, 713-390-5300. ¿Y saben qué? Un programa de una hora para platicar con estos chavos se me hace que nos va a quedar corto, pariente. Yo creo que nos va a hacer falta tiempo para hablar con estos hombres que tienen una gran experiencia, una vida ya hecha dentro del Jaripeo Ranchero, pariente. Así es, muchos de ellos ya muchos años y más se hicieron en México. Y la gente quiere preguntar porque de repente nosotros llegamos a una cabina y hablamos nomás. De repente puede pensar que es la gente que es de lo que nos conviene a nosotros. Pero aquí están las experiencias de esta gente y los vamos a presentar al primero, este chavalón, el más joven primero. Sí, el más joven. ¿Cuál es su nombre completo? Por ahí arrímale el micrófono al tremendo Julio. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es su nombre completo? Primera que, mente que nada, buenos días, Goyo. Y mi nombre es Julio César Herrera Figueroa. ¿Originario de dónde, Julio? Ah, de Cocoyotla, Morelos. Cocoyotla, Morelos. Puro Morelos, señores, señores. Y todo el mundo sabe que Morelos es un estado 100% jaripero y conocedores del buen gusto ranchero. Ahora vamos a hablar con el señor Javier. Buenos días, amigo, su nombre completo. Buenos días y gracias por la invitación, Goyito. Mi nombre es Edgar Javier Muñoz y soy de Acatlipa, Morelos. Acatlipa, Morelos. Cuna de grandes cineros. No, 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 no. Y este hombre, aparte de eso, fue jinete. Sí, fue jinete. Fue jinete. Un hombre que conoce del buen gusto ranchero. Javier, usted es un viejo lobo de mar, como decimos nosotros la gente del jaripeo ranchero. Hombres que conocen palabras que de repente manejamos ahí cerca de los cajones. Hombres que de repente se nos pegan muchas de las buenas palabras que manejan, pariente. Porque ellos de repente dicen, se le durmió la gallina, güey. No lo agarró, güey. Le ganó el toro. Cuando lo quiso segundear, el toro se le movió, hermano. ¿Saben qué? La neta se aventó buena calabaza, dicen los iguales. La neta tuvo buena la jugada. Pero, amigo Javier, yo sé que usted ha trabajado, por ejemplo, con muchos ganaderos. Y muchas cuadrillas de jinetes. Ha visto unas que se arman, otras que se desarman. Pero, ¿con qué ganadero trabajó usted en México? Pues, primeramente, empecé con el soto, con los tulipanes del soto de Catlipa. Posteriormente, estuve trabajando con Federico Figueroa, con Cruz de la Sierra de Joan Sebastián. Le anduve ayudando un tiempo a Marcelino. Con varios ganaderos he andado ayudándole. ¿Marce Vicario? Sí, Marcelino Vicario de Chalcingo. Claro, claro. Don Marce, tremendo rancho de las palomas. Es que me gusta mucho el jaripeo. ¿Cuántos años, por ejemplo, montando, Javier? Poco tiempo duré montando porque no fui jinete completo de que me dedicaba a poder montar. Me gustaba mucho y me sigue gustando el jaripeo. Y cuando había ocasión, pues, que me invitaban y montaban, así me subía a los toros. Entonces, ustedes de la gente, de los jinetes, que dicen, yo ando aquí en esto de los jinetes porque hay muy buenas morras. Porque todo el mundo dice por las morras, por las morras. Dicen que hay muy unas morritas. Artas morritas se fijan en los jinetes. ¿Es cierto que los jinetes tienen mucha fama por ese lado? Pues es lo que dice. No, 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 suéltela. Suéltela, suéltela, suéltela. No, 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 suéltela. Eso es lo que se dice, que los jinetes traen a muchas muchachas, pero... Así es como dicen en mi pueblo, solo viendo porque ni tentando. Así es, así es. Ahora, carnal, escuela de gancho. Escuela de gancho. ¿Usted dónde la vio y qué jinetes la empezó a usar en Morelos, por ejemplo? La escuela de gancho, el jinete que la trajo primero para allá fue Salomón Rojas. ¡Ándale! Fue el primer jinete que bajó con la escuela de gancho. Y ya de ahí empezaron los jinetes a usarla también. Pues, había de diferentes medidas la escuela, ¿verdad? Pero la escuela que más brava usaban siempre decían, ¿quién va a montar? Los chilangos. No, pues es que trae la escuela bien brava, no los queremos. La cresta de gallo, famosa cresta de gallo, la chilanga. Pero, pero, entonces, porque se habla de Tilingo, de Acatlipa, Soto, que son unos de los primeros que se empezaron a usar el gancho. Pues, de los jinetes de Morelos, los primeros que empezaron, pues sí, fueron el Tilingo de Timimilcingo, en paz descanse, Soto, La Bota, Pedrín, Zarco de Puente, Borrego de Puente de Isla. Y de ahí se vino toda, se desparramó la mazorca, como dicen. Sí, 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 sí. Ahora, hermano, el cajón, el cajón, ¿dónde vio usted el primer cajón bonito, bajito, sin trampas, por ejemplo? Porque todo el mundo ha hablado ahora últimamente de qué. Del cajón. Del cajón. Es la polémica, la polémica del cajón. Sí, exactamente. Del cajón. Pues yo el primer cajón que vi decente y todo fue con el señor Claudio Quintana. ¿En dónde? En Acatlipa. También. Cuando fue a jugar a Acatlipa, a la fiesta. Cada año iba, jugaba con su ganadería, la anunciaban como de Yautipé y la anunciaban como de Jalisco. Ahora, esta pregunta se la voy a hacer a Julio. Julio, en aquellos tiempos o en estos tiempos, ¿hay mejores torres en aquellos tiempos o en estos tiempos? Pues fíjese, don Goyo, que no me tocó. Bueno, miré muchos toros en aquellos tiempos, pero yo creo que ahorita en la actualidad no le pedimos nada a los tiempos de atrás, porque hay buenísimos toros en esos tiempos aquí. Aquí en Estados Unidos. Ahora, ahora, pero luego vamos a preguntar si necesitamos, si necesitamos toros en Estados Unidos o estamos al mismo nivel de México. Por ejemplo, ¿qué me puedes decir a esto? Ahorita en esta actualidad. ¿Estados Unidos tiene toros de nivel de México o México tiene mejores toros que la Unión Americana? Pues yo creo que ahorita aquí en Estados Unidos andan a un muy buen nivel y hay muy buenos toros y no le está pidiendo nada a México con los toros que hay allá. Entonces, si coincides con una idea mía, que lo que necesitamos de México son jinetes. Bueno, jinetes, porque la verdad estamos viendo que aquí están cayendo todos los grandes y han caído los grandes. Cayó Joel de Chaucingo, lo tumba el Rancho La Buena Suerte, el Rancho El Paraíso, lo tumban en Birmingham, Alabama, el Rancho El Tecorral, el Rancho Solito de Enrique Mendoza, lo tumban en Chicago con dos toros privados, Joel de Chaucingo, con dos toros. Uno de ellos lo priva. Entonces, han venido todos los jinetes y han caído. Y digo, de alguna manera, necesitamos patas mexicanas, patas, patas, porque hay mucha dedicación. Ahora, les voy a decir esto. Acuérdense de esto, de los toros mexicanos. ¿De dónde viene el toro de México, el mejor toro de México? ¿Viene de un rico hacendado o viene de un pobre ganadero, de un pobre campesino? A ver, contésteme. Por ejemplo, ¿de dónde creen que vienen el mejor toro de reparo que ha sacado México? ¿De dónde viene? ¿De un ranchito o de una ciudad grande? No, pues, el toro, mejor toro que hay, viene del pueblo más humilde y a lo mejor del campesino más humilde. Más humilde, exacto. Entonces, amigos, México o Estados Unidos, por ejemplo, si vas a comprar un perro, es una selección de perros. Si vas a comprar un conejo, es selección de conejos. La Unión Americana y los amigos americanos tienen una dedicación y una pasión para poder hacer una línea de ganado, una línea de animales, pero con registros. Y saben cuál es el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tarabuelo. Ahora, le preguntáramos a un toro famoso que hubiera en México, a un ganadero, o el que lo compró, por ejemplo, el ganadero que compró el toro. ¿De dónde viene este toro? ¿Quién es su madre del toro? ¿Quién es su padre del toro? Y han llegado a ser grandísimos. Bueno, ya después de ahí dicen, bueno, pues este toro es hijo, este abecerrito es hijo del Puños de Gloria, por ejemplo, del señor Memo Campo. Pero antes, el papá del Puños de Gloria, del verdadero Puños de Acero, Puños de Gloria, ¿quién fue? Nadie lo conoce. ¿Es verdad o no es verdad? Es la verdad, exactamente es lo que usted está diciendo. Entonces, aquí en Estados Unidos, si eres un caballo de muy buena sangre, aquí te lo venden. Ahora, ¿por qué los ganaderos ahora están llevando toros a México, americanos? A ver, Javier. Pues yo creo que los están llevando porque han mirado que están buenos los toros y jalan muy bien. Y pues otra cosa, el toro de México no está tan comido como los de aquí, no está tan fuerte. Fuerte, exacto. ¿Cuánto tiempo dura un toro en México jugando, por ejemplo, al ritmo que lo juegan allá, que lo juegan tres veces, cuatro veces por semana? ¿Hasta cuánto dura un toro mexicano? Pues si es muy bueno el toro, dura poco tiempo, cinco, seis años, cuando mucho. Y eso alargándome. Y a lo mejor te vas alargando mucho. Sí, sí. Te vas alargando mucho. ¿Cuánto tiempo duró el guerrero rojo de rancho San Miguel? Ya se acabó el toro. Pero muchas veces, hay veces que el toro juega seis días por semana. Exacto. Un día no le da para que se descanse o para que coma, nada más, acabando de jugar, le da una cuerta de agua, un puño de alimento y súbete y vámonos para el otro lado. Así es. Y eso es lo que los acaba también, mucho el estrés, el transporte, la mala alimentación. Entonces, también depende la espuela que le metas al toro. Un jinete y un jinete, depende de la calidad del jinete que le metas. Si le vamos a meter un jinete que le aguante de dos a tres reparos, el toro no se va a acabar. Igual que si le tocara un jinete buenísimo, ¿me entiendes? Ahí también yo pienso que depende también mucho del jinete que le vaya tocando al toro. Pero es que ahí en México le dicen la famosa ayudadita al toro, ¿no? Sí, también. Quita el jinete a los dos, tres reparos y así aguanta el toro, pues, dos, tres, cuatro, cinco años. Pero ahorita me está gustando lo que están haciendo mis amigos ganaderos en México, que están metiendo su propia escuela y de esa manera le van a dar más vida, por ejemplo, al toro americano que llevan de aquí. El toro americano de aquí no tiene los mismos cojones ni el coraje que tiene el toro mexicano. El toro mexicano viene del cerro, el toro mexicano viene del sufrimiento, que viene siendo lo mismo como nosotros los seres humanos. Por ejemplo, nosotros si nos dan de comer un día, pues, no hay ningún problema. Si no, nos dan también. Pero a unos de los hijos de nosotros que nacieron ya de este lado, esos ponlos cerquita de ahí donde dice Jack in the Box y todo eso. Jale, porque esos van a comer a sus horas. Sí. Entonces, es cierto que los mejores jinetes también, hablando de los jinetes también, no vas a ver a un hijo del señor Joan Zabalti en arriba de un toro jamás. No, nunca. ¿Verdad que no? No vas a ver al hijo del señor Vicente Fernández arriba peleando arriba de un animal. Vas a ver la gente pobre, la gente humilde que viene de rancho, los sufridores, los que aguantan golpes. ¿Cuántos jinetes se han lastimado y a la siguiente semana hasta con grapas, hasta cocidos, andan ya arriba de un toro? ¿Eso lo ha visto usted? Sí, lo he mirado muchas veces y, pues, más que nada, el gusto y muchas veces la necesidad, ¿verdad? Porque uno por no estudiar o por no hacer algo bien para estar bien, pues, escoge el camino más fácil, irse al jaripeo. Irse al jaripeo y ganarse unas cuantas monedas. Sí, es cierto. Porque dicen hasta las chaparreras de los jinetes ahí en sus nalguitas, dice todo por no estudiar. Sí, eso sí es cierto. Todo por no estudiar, ¿verdad, pariente? Y se ve bonito, ¿verdad? Se ve bonito porque, porque es verdad, este, ganarse 500 pesos, por ejemplo, en Guerrero, por 500 pesos le montan a un toro, ¿verdad, Diosito lindo? 500 pesos que vienen siendo 50 dólares, 40 dólares, pero un obrero gana 700 a la semana, papá, a la semana, y un jinete se va a ganar esos 500 pesos en dos minutos. Entonces, sí le suben a un toro, sí le suben a un toro, facilito. Y entonces, pues aquí en la Unión Americana, pues hay que pagarles dólares, ¿verdad? Ya dólares, es más billete. Todos cobran dólares porque se gastan los dólares igual que los pesos, igual que los pesos mexicanos. O sea, todo corre igual. Pero, Javier, palomilla, cuatazos con los que usted trabajó y por dónde anduvieron ustedes buscando morras y tirando rostro. Pues anduve por muchos lados. Anduve una ocasión en la feria de Chilpancingo con Javier Sampego. Yaqui de Sonora, Esteban de Hidalgo, sus hermanos. Anduve en Iguala también, Altamirano, Santa Teresa, casi toda la Tierra Caliente. ¿Golpes duros en accidentes? Pues, muy pocos. Muy pocos. Nomás una ocasión, un toro en Chilpancingo de Tisla, me golpeó en la quijada y me quebró dos muelas. ¿De Juan López Astudillo sería? Sí, de Juan López. Así es, don señor Juan López, toro valientes, también don Juan López. Muy buenos toros, valientes y reparadores. Reparadores también. Pero al viejo no le gusta jugar en contra de anillos, él juega todo el ruedo. No, sí, él juega libre de los toros para que los de a caballo los hacen. Sí, no, pues es que ellos vienen de una familia charra, de una familia grande. Todos son profesionistas, sus hijos, licenciados, maestros y todo eso, pero todos son charros. Todos son charros. Y unos gordos, pero como son buenos palazos, verdad de Dios. Entonces, amigos, hablando de Caripe Ranchero, qué bueno que nos encontramos con esta gente profesional, gente que ha trabajado, saben de las trampas, saben de las mañas, pero que en la Unión Americana, pues no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. ¿Qué piensan, por ejemplo, de la honestidad y la seriedad y la transparencia de una jugada de Rancho El Paraíso? Pues eso está bien, es bonito porque así la gente se divierte. Se supone que la gente te paga por ver un espectáculo. No podría haber a un jinete que se caiga de uno o dos reparos y ni ir a ver que estén peleando, mentándose la mano, como dicen, y estar ahí alegando y manoteando. Pues eso está bien. Si usted como caporal, de una corrida de 10 toros que lleva, si usted se propone tumbar 5 jinetes, ¿verdad que sí puede tumbarlos? Pues sí puedo tumbarlos. No 5, puede tumbar 6 o 7. 6 o 7. Pero la cosa es, no es esa, sino la cosa es que haya espectáculo para que la gente vuelva. Porque si te imaginas en una jugada de 10 toros, yo tumbo 8 jinetes de 3 o 4 reparos, la gente a la siguiente jugada va a decir, no, pues no les aguanta los jinetes. En cambio, si el jinete le aguanta o le queda a 5 o 6 toros, y a los que tumban, tumban a los jinetes de unos 15 reparos, van a decir, no, esos están buenos porque es un buen espectáculo. Se mira bien el jinete y se mira bien el toro. Pero entonces quiere decir que sí hay muchas formas como tumbar un jinete. Sí, hay muchas maneras de tumbar el jinete. Por ejemplo, mi amigo Julio, que usted suelta de enfrente, de la gamarra. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, que aquí en la Unión Americana muchos ganaderos no agarran un toro? ¿Esa qué tanta ventaja lleva, por ejemplo, un toro suelto en un cajón? Pues la verdad, ahí va perdiendo el ganadero porque el toro se va a desesperar más, el toro se va a acabar más ahí. En cambio, si el toro está agarradito, el toro lo único que va a hacer, va a ser moverse, pero va a ser más rápido la jugada y va a salir entero el toro. Ahora, acuérdese, mi Julio, que hace años en la época de oro, antes de la época de oro del garipo ranchero, cuando los toros eran de piso, cómo se desaprovechaba un toro por los charros de a caballo, que lo lazaban mal, que lo jalaban mal, o los toros llegaban a las corraletas y estaban todos juntos. ¿Se acuerdan cuando estaban todos los toros juntos? Se brincaba uno con otro, se aporreaba uno con otro. Y a la hora de jugar, pues un jinete a veces le montaba 14, 15 toros porque los toros no jugaban, no jugaban. Pero después que se empezaron a preparar los toros y que empezaron a darle de comer en un establo a un toro y todo eso, empezó lo bonito, empezaron las guerras, las guerras del garipo ranchero. Pero entonces, ¿usted cree que, cómo le puede llamar a usted un ganadero completo, por ejemplo? Ganadero completo que traiga desde caporales, desde toros, desde forma de trabajar, cómo hay que trabajar para poder...